¿Sabes quién tiene acceso a tu perfil de Facebook? Mi nombre es Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a enseñar quién tiene acceso a tu perfil de Facebook y sobre todo cómo eliminarlos. En las últimas semanas Facebook se ha dado a la tarea de hacer un ajuste en la cuestión de privacidad. Se la ha tomado tan en serio que muchos ya estamos desesperados por los problemas que nos han ocasionado. Algunas de las aplicaciones y herramientas que utilizamos para trabajar esta red social simplemente están dando mucho problema para gestionarlas correctamente. No sé si ya te has dado cuenta. ¿Pero quién tiene acceso a nuestro perfil de Facebook? No sé si alguna vez has escuchado sobre el acceso de empresas o aplicaciones de terceros a tus datos personales de Facebook. ¿Alguna vez has escuchado? Bueno, pues a continuación te voy a indicar cómo saber qué aplicaciones y sitio web tienen acceso a tu perfil y a tus datos personales y sobre todo te voy a enseñar cómo eliminarlos si así lo deseas. En realidad es muy fácil descubrir qué aplicaciones están usando tu información. Está libremente ahí en Facebook. No hay ningún truco. Ok. Pero en este en este video te voy a enseñar cómo revocarles el acceso. Ok. Es importante que sepas que cuando tú instalas una aplicación en Facebook, prácticamente le estás dando permiso para acceder a tu perfil público, incluidos tu nombre, tus fotos de perfil, tu nombre de usuario, tu número de cuenta, tus redes, tu correo electrónico y cualquier información que tú hayas decidido a difundir públicamente en Facebook. Ok. También facilitas a la aplicación otra información más personal como por ejemplo tu edad, el idioma que hablas, el sexo y la lista de tus amigos. Los pasos para revocar el acceso a estas aplicaciones a tu perfil de Facebook es muy fácil. Vamos a ir aquí a nuestro perfil a la parte superior derecha. Le vamos a dar clic a esta flechita chiquita que aparece aquí y se va a desplegar este menú. Nos venimos hasta acá abajo donde dice configuración. Aquí en configuración vamos a buscar la aplicación, la que dice aplicación y sitios web. Una vez que estemos ahí, vamos a poder ver todas las aplicaciones y sitios web que tienen acceso a nuestra cuenta. Dependiendo de cuánto tiempo lleves en Facebook. Ok. Pues puedes tener así un sinfín de aplicaciones como yo que ni sabía ni recordaba que les había dado acceso. Muchas aplicaciones o sitios web te ofrecen el poder conectar tu cuenta de Facebook para que puedas iniciar sesión. Entonces, pon mucho cuidado con esto porque si tú decides eliminar una de estas, pues también vas a perder el acceso. Ok. A esa a ese sitio web. Por ejemplo, aquí tengo mi cuenta de Vimeo, mi cuenta de Canva. Yo puedo iniciar sesión en Canva o en Vimeo con mi perfil de Facebook. Ahora bien, si la elimino de aquí, ya no me va a permitir el acceso. Ok. Así es que ten mucho cuidado con las que vas a eliminar. Las que valen la pena eliminar son estas, por ejemplo, Name Test o We Are Test. Y todas esas aplicaciones que salen muy de moda, por ejemplo, cuando ahorita la que está de moda es esa que donde sale las mujeres súper maquillada. Toman la foto de tu perfil y después te dan una 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 foto totalmente tú transformada, súper maquillada y muy linda. Bueno, todas estas aplicaciones. Ok. Todos estos juegos, todas esas tests o preguntas que nos hacen es para obtener nuestra información. Ok. Así es que estas son las clases de aplicaciones que no deberíamos de darles el acceso. Ok. Entonces, cómo les les quitamos o editamos el acceso. Bueno, es muy fácil. Ok. Vamos a darle clic. Le puedes dar clic aquí a editar configuración. Ok. Al lapicito. Si pasas el ratón por el lapicito, te da la opción de editar la configuración. Por ejemplo, esta aplicación de Name Test punto com tiene aquí te dice qué información proporcionas a esta aplicación. Mi perfil público es obligatorio. O sea, para que tú uses esa aplicación es obligatorio que tú compartas la foto del perfil. Mi edad es que soy mujer y toda la información pública. Es obligatorio que para yo usar esa aplicación le tuve que dar esa información. Entonces, aquí viene otra información como publicaciones en la biografía. Tus publicaciones, las publicaciones en las que te etiquetaron y las publicaciones que la gente hace en tu biografía. Ellos tienen acceso, pero esa sí te da opción a que tú la dejes de compartir con ellos. La dirección de correo electrónico. También tenían el acceso a mi correo electrónico y también lo puedo revocar. Ok. Puedes activar notificaciones. Ok. Tienen varias opciones aquí. Más información que puedes leer. Y aquí abajo viene la opción de eliminar la aplicación o reportar aplicación. De pronto, si alguna vez te encuentras con una aplicación que no te gusta cómo está usando sus datos, sus datos, pues la puedes reportar aquí. Ok. Entonces, una vez que hayamos editado, podemos darle clic a guardar. Ok. Y de esa manera hemos editado. Y así lo puedes hacer con casi todas. Ahora, si tú quieres eliminarla, pues simplemente seleccionas. Ok. Seleccionas las aplicaciones que quieras borrar. Y le das clic aquí a eliminar. De esa manera. Ok. Aquí nos dice eliminar estas aplicaciones y sitios web. Si eliminas estas aplicaciones y sitios web, es posible que eliminen tu cuenta o tu actividad en ellos. Ya no podrán solicitar información de ti en Facebook, pero es posible que aún tengan datos que compartiste anteriormente. También eliminar todas las publicaciones, las fotos y los videos de Facebook que estas aplicaciones y sitios web podrían haber publicado en tu nombre. Ok. Porque mira esta nota que nos da aquí. Los videos de Facebook, estas aplicaciones y sitios web podrían haber publicado en tu nombre. Porque prácticamente les estamos dando permiso también de publicar en nuestro nombre. Entonces le vamos a dar clic a eliminar. Ok. Se eliminaron las cuatro aplicaciones y le damos listo. Entonces puedes revisar una por una y ver qué aplicaciones deberían de estarles tú compartiendo tu información. Ok. Edita una por una. Ve si es que vale la pena tenerlas. Aquí abajo también nos da otras dos opciones. Aplicaciones, sitio web y juegos. Aquí puedes editar. Nos dice que esta configuración controla tu capacidad para interactuar con aplicaciones, sitio web, juegos, tanto dentro como fuera de Facebook. Le damos clic en editar y aquí nos dice que esta opción está activada. Si desactivas esta opción no podrás iniciar sesión en aplicaciones o sitios web con Facebook. Es posible que las aplicaciones y los sitios web en los que hayas iniciado sesión con Facebook eliminen tus cuentas y tu actividad. No podrás usar los juegos. Es posible que se eliminen las publicaciones y bueno. Tú decides si la quieres activar o desactivar. Entonces, pues prácticamente. Ok. Aquí es donde vienes a encontrar todas las aplicaciones y sitios web que tienen acceso a tu perfil de Facebook y que están usando tu información. Ok. Si las quieres eliminar, simplemente le das clic al recuadrito y le das clic a eliminar. De esa manera estarías eliminando la información que estás compartiendo con estas aplicaciones. Ok. Ahora, yo te recomiendo que esto lo hagas una vez al mes, puesto que quizás te guste estar interactuando con esta clase de aplicaciones o sitios web. Ok. Pero una vez al mes, programa en tu calendario que una vez al mes, pues te dediques a hacer una limpieza de estas aplicaciones. Ok. Si te gustó mi video, por favor, dale like, suscríbete y no olvides de activar la campanita. De esa manera vas a recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en un nuevo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!